Gestionar las excepciones permiten aplicaciones tolerantes a fallos y robustas. Es por ello que llegó el momento de revisar qué es una excepción, cómo trabaja el manejador de excepciones en Java, cuál es la jerarquía de excepciones verificadas y no verificadas, cómo utilizar las instrucciones True y True, y finalmente cómo crear nuestros propios tipos de excepciones. Para iniciar, definamos qué es una excepción. Una excepción es el hecho de ocurrencia de un error, problema o anomalía dentro de un flujo o ejecución de un programa que inicialmente se consideraba como normal. Para estos errores o anomalías, Java permite implementar un bloque de manejo de excepciones, el cual logra que el programa no finalice repentinamente al lanzamiento de estas excepciones. Este bloque manejador de excepciones inicia con la palabra reservada Tree, dentro del cual se coloca el código propenso a lanzar excepciones, para continuar con el bloque Catch, en donde se colocan las instrucciones que deseamos ejecutar en el caso del lanzamiento del error. Es importante conocer que al lanzarse una excepción, las sentencias colocadas dentro del Tree inmediatamente pierden vigencia, es decir, es como si nunca se hubiera ejecutado y el control del programa se transfiere al bloque Catch que atrapó el error. Opcionalmente puede atrapar múltiples excepciones con la sintaxis Catch, tipo 1, tipo 2, tipo M y parámetro. En este fragmento de código, podemos apreciar la sintaxis general para manejar excepciones. En el bloque de código Tree, colocamos todas las sentencias que podrían generar o lanzar una excepción. Entre algunas de estas excepciones tenemos Arithmetic Exception, InputMematch Exception, Nullpoint Exception, entre muchas más. En el bloque de código Catch, colocamos las sentencias que gestionen el error lanzado. Aquí atrapamos la excepción y la gestionamos para hacer que el programa no termine repentinamente. Y finalmente, en el bloque opcional Finally, se colocan las sentencias que liberen los recursos reservados en Tree o en Catch. Este bloque siempre se ejecuta, se lance o no una excepción. Esta jerarquía de clases ilustra algunas de las excepciones contenidas dentro de las superclases. Aquí solo se muestran algunas, ya que todos los tipos de excepciones del API de Java son muchísimas. Si usted las desea revisar, puede ingresar al API de Java en donde todas ellas están bien documentadas. Si se escribe un bloque Catch para atrapar el objeto de excepción de un tipo de superclase, también puede atrapar todos los objetos de subclase de los niveles inferiores. Por ejemplo, si dentro de un Catch atrapamos la excepción Runtime Exception, las excepciones Clash Catch Exception, Index of Boy Exception y todas sus hijas serán atrapadas. Y finalmente, aprovechemos esta ilustración para indicar que Java permite crear nuestros propios tipos de excepciones, heredando de una superclase hacia nuestras nuevas subclases de excepciones. Ahora clasifiquemos las excepciones en dos tipos, verificadas y no verificadas. Las excepciones no verificadas son Runtime Exception y todas sus clases hijas. Se llaman no verificadas porque el compilador de Java no verifica el código para determinar si una excepción no verificada se atrapa o se declara. En cambio, las excepciones verificadas son todos los tipos de excepciones que heredan de la clase Exception, pero no de Runtime Exception. Se llaman verificadas precisamente porque el compilador de Java verifica el código para determinar si una excepción verificada se atrapa o se declara. Ahora miremos estas dos instrucciones para lanzar excepciones. Trouge alerta que un método invocado podría lanzar una excepción y Trouge lanza explícitamente una excepción. Ejemplifiquemos esto para comprenderlo. Aquí se puede apreciar que dentro del método probando Trouge Trouge, con Trouge lanzamos explícitamente la excepción y o excepción. Por lo tanto, el main debe etiquetarse como posible generador de esta excepción con la sentencia Trouge. Como nota importante, un método se puede etiquetar como posible generador de excepciones con la instrucción Trouge, sea que su cuerpo lance una excepción explícitamente con el uso de Trouge o implícitamente sin su uso. Y como se mencionó anteriormente, para declarar nuestros nuevos tipos de excepciones, basta con heredar de una excepción existente e implementar el código que se crea necesario. Miremos un ejemplo al respecto. Aquí, las clases Padres son Excepción y Arimética Excepción. Las clases Hijas son Mi Excepción propia A y Mi Excepción propia B. Y finalmente, Mi Excepción propia A es una excepción verificada y Mi Excepción propia B es una excepción no verificada. En la codificación, la clase Hija Mi Excepción propia A posee su constructor con el cual se parametriza con DIS el mensaje que se debe mostrar cuando esta excepción se invoque. Y adicionalmente, se sobrecarga su constructor para inicializar personalizadamente el mensaje deseado cuando se invoque esta excepción propia. Para probar la funcionalidad de nuestra excepción propia anterior, la clase Probando Excepción propia solicita dos números por teclado y antes de dividirlos, verifica si el denominador no es cero, ya que no existe la división de un número entre cero. En el caso de que nuestro denominador sí sea cero, lanzamos e invocamos explícitamente nuestra excepción propia llamada Mi Excepción propia A con el uso de la sentencia Trouch. Los resultados de esta prueba podemos verlos en la consola de ejecución.